Hola a todos y sean bienvenidos al estadio del Chelsea. Bienvenidos a Stamford Bridge. ¡Suscríbete al canal! 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 con el Chelsea, pero desde la llegada de Mourinho, que sin duda cambió la historia del club, espero que no me caiga por los escalones y no pueda publicar este vídeo. La llegada de Mourinho y sobre todo la de Abramovic al Chelsea ha sido sin duda histórica, ha cambiado la historia del club, pero seguramente desde la llegada de Mou al equipo blu, pues la amistad también con la que surgió con el Barça, pues hizo que no tuvieran mucha final con el Chelsea, pero es sin duda, ahí tengo un tipo de duda, que no se lo sabe, sino que el equipo ha hecho un cambio brutal en cuanto a su historia. Siempre ha sido un histórico, pero hasta los últimos años, hasta la llegada de Mourinho y de Abramovic, el equipo blu no había conseguido tantos títulos como ha logrado hasta ahora. Mourinho y de Abramovic, el equipo blu no había conseguido tantos títulos como ha logrado hasta ahora. Mourinho y de Abramovic, el equipo blu no había conseguido tantos títulos como ha logrado hasta ahora. Mourinho y de Abramovic, el equipo blu no había conseguido tantos títulos como ha logrado hasta ahora. habrá muy dueño de entonces del chelsea de demoler la antigua estructura y construir en esos mismos terrenos un nuevo y moderno estadio con capacidad para 60.000 aficionados todos sentados proyecto que recibió la población del ayuntamiento de londres sin embargo este proyecto recibió o tuvo unos pequeños problemillas que no acabaron de tirar adelante el proyecto en la crisis económica producto de la pandemia del cobre de 2020 y el dejar expirar los permisos de construcción y las autoridades en junio de ese año enterra definitivamente el proyecto de construcción de un nuevo estadio así que por ahora la cosa sigue igual en 1945 el estado de stanford beach alberghol lo que es hasta ahora el partido con más espectadores el partido con más gente en su estadio fue un partido que disputó el chelsea contra el dínamo de moscú el campeón para entonces de la unión soviética que fue invitado al reino unido tras la segunda guerra mundial se estima que hubieron 100.000 personas presenciando el partido como os digo para entonces había una pista atletismo gente subida hasta en cualquier lado del estadio presenciando el partido por lo tanto se podían meter en todos lados por eso se llegó a los 100.000 espectadores un partido que acabó 3 a 3 empate entre los dos equipos con cientos de espectadores como digo en la pista de carreras o en los techos de las graderías así que claro cómo llegar a 100.000 espectadores pues subiéndote hasta los palos de las luces hasta el palo de la bandera para presenciar el partido pero hasta entonces este partido entre chelsea y dínamo de moscú albergó 100.000 personas lo que es hasta ahora el partido con más presencia de público en stanford beach y y y ¡Gracias! Y antes de acabar con el tour también os quería enseñar la estatua que tienen en las inmediaciones de Stamford Bridge dedicada a Peter Leslie Osgood, futbolista británico que nació en Windsor el 20 de febrero del 47 y murió. El 1 de marzo de 2006 jugaba como delantero y fue futbolista internacional con la selección de Inglaterra. Debutó en 1964 en las filas del Chelsea y permaneció ahí 10 temporadas en las que ganó la FHP en el 70 y la Recopa de Europa en el 71. En el momento de su salida era el tercer máximo goleador de la historia del club. Posteriormente jugó para el Southampton cuatro campañas y tras una breve estancia en la Liga de los Estados Unidos regresó a Inglaterra para retirarse en el Chelsea en 1979. Así fue muy resumidamente el paso de Osgood por el Chelsea que como decíamos falleció el 1 de marzo de 2006 a los 59 años como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio mientras asistía a un funeral en Slough. La selección inglesa, el Chelsea y el Southampton guardaron un minuto de silencio en el partido posterior a su fallecimiento. Las cenizas de Oswood fueron enterradas ocho meses después en Stamford Bridge bajo el punto de penalti frente al graderío sur Shedden. En 2010 el Chelsea le dedicó una estatua en los aledaños del estadio con la siguiente inscripción, Ossy Rey de Stamford Bridge. Pues esto es el estadio del Chelsea, el estadio de Stamford Bridge. Seguramente hay muchas cosas que podría saber, que podría decir, pero también para esto está internet. Os he explicado un poco lo más importante, lo más relevante, lo que os podía enseñar y creo que es un estadio de los pocos que quedan de los grandes que no han cambiado todavía de estadio. Hay equipos que han remodelado sus estadios, que incluso han construido de nuevos, que pueden estar muy bien, pero esos estadios tienen magia, algo, un sentimiento supongo de fútbol inglés más antiguo y que a mí me gusta bastante, por eso también tenía muchas ganas de venir a este estadio. Espero que os haya gustado, seguramente habrá muchas cosas que todavía podría explicar, que podríais ver, que podríais descubrir, pero yo os animo a que si estás por Londres, pues podéis venir aquí. Hay veces que, si enfocamos por ahí, hay vallas que no dejan pasar a los aficionados, que hay veces que no dejan pasar por ahí, pero hemos estado de suerte, porque había visto algún vídeo también de un youtuber que ahora no me sale el nombre, que había enseñado un poco el estadio del Chelsea. Pero hemos tenido suerte, hemos podido entrar, hemos podido dar la vuelta sin problemas, no había mucha gente. Nos ha respetado el tiempo hasta ahora y ha estado bastante bien, así que si os ha gustado, dadle un like, suscribiros y todo lo que ya sabéis. Y nada, espero que os haya gustado y este es el estadio del Chelsea, esto es Stamford Bridge. Y nada, espero que os haya gustado. Y nada, espero que os haya gustado.